El hospital general regional número 1 Morelia Charo del IMSS se ha colocado como pionero en cirugías neurodoscópicas en el país con 45 intervenciones quirúrgicas a menos de un año de usarse este procedimiento en el nosocomio. Así lo dieron a conocer los neurocirujanos Carlos Alberto Guerrero Rascón y Víctor Manuel Valencia Ángeles adscritos al hospital general regional número 1 del IMSS en Michoacán. Hasta el día de hoy llevamos un total de 45 casos, esta es una casuística así de grandes rasgos, nada más para darlo a conocer, donde tenemos un total de 13 mujeres y 32 hombres. Dijo que la causa número 1 por la que se realizan estas intervenciones es por hidrocefalia o acumulación de agua en el cerebro. La acumulación de agua es la causa número 1 por la cual se recibe atenciones y el ir y resecar esos cisticercos como ya vimos esas uvitas que están nadando en el líquido dentro del cerebro. Los especialistas detallaron que actualmente ya no se abre la cabeza como antes, pues ahora con una pequeña incisión de unos cuantos centímetros se introduce un tubo conocido como neuroendoscopio en el cual se retira algún tumor o cisticerco localizado en esta área. Que nos permite realizar cirugías que anteriormente se hacían invasiones sumamente grandes que a los pacientes obviamente les conllevaba mayor morbilidad e incluso mortalidad y ahora con este tipo de equipamientos tenemos una mejor atención. La metodología se aplica en México desde hace aproximadamente 15 años pero en Michoacán fue a partir de 2013. En México tiene más o menos como que serán como unos 10 o 15 años pero solamente se hacían en dos centros en Monterrey y en San Luis. Los neurocirujanos comentaron que la intervención se puede realizar desde recién nacidos hasta adultos mayores aunque la recomendación es que sea a partir de los seis meses de edad. Con información de Felipe Bárcenas informa Guasar TV